Hola amigos, hoy les traemos una pesca un poco diferente a las que hemos hecho en todo este tiempo que hemos hecho videos de pesca así que les vamos a traer una pesca de pesca con botella, una botella de sidra que tenemos por acá muchos nos habían pedido ya hacer un video de este tipo de pesca que se hace bastante en este lugar donde vivimos y esperamos pues traerles un video ahí muy bonito haciendo captura de pesca con este tipo de botellas que ustedes pueden ver acá es una pesca bastante sencilla, muy fácil se le puede meter lo que es tortilla aquí adentro en la parte de atrás de la botella que se le hace este pequeño hueco que tiene acá para meterle lo que puede hacer pan o tortilla y luego esta botella se mete en el agua y es de esperar unos 5 a 10 minutos para que se introduzcan los peces que luego uno saca así que esperamos que les guste este video en el transcurso les iremos dando la explicación de todo el proceso para hacer este tipo de pesca así que esperamos que lo disfruten y adelante bueno amigos para la carnada que le vamos a estar metiendo a las botellas estaremos ocupando lo que es pan traemos ahí un poquito de pan por acá el amigo Osman le va a introducir el pan a la botella a modo de dejarle un pan de estos verdad ahí está miren queda un poco de la carnada dentro de la botella y por acá está mi hermano sosteniendo la otra botella vamos a poner 3 botellas amigos creo que con 3 botellas vamos a capturar bastantes pepescas ahí va la tercera botella bueno amigos ya están las botellas rellenas de pan aquí el amigo Osman va a poner la primera y por ahí tienen que llegar las plateadas ahí está miren por ahí se ven que ya andan las las famosas pepesquitas ellas empiezan a meterse a la botella y a comer del pan que hay adentro esa la dejamos ahí unos 10 minutos 5 minutos listo ahí va la segunda botella esta la va a poner por acá el chinchito para abajo para que ya les salga ya están llegando listo quedó la segunda botella y por ahí quedó la tercera botella bueno vamos a esperar un ratito a ver quién agarra más 3 botellas puestas vamos a pegar la primera revisión a la primera botella que puso el amigo Osman según estaba comentando no le estaban entrando muchas porque andaba una mojarrita pequeña y cuando anda una mojarra cerca de la botella no deja entrar mucha pepesca pero bien miren ahí está se metió la mojarra ah si ahí está la mojarrita ahí está miren amigos y ahí está la técnica de pesca con botella dos mojarras andan dos mojarras y tenemos por acá las primeras capturas no cayeron muchas verdad fue la mojarrita por aquí el amigo Osman va a sacar y el amigo Chencho va a sacar la otra botella ahorita bien tiene se ve muy oscuro no se logra distinguir por el color de la botella y aquí está lo que capturó el amigo Osman miren amigos ahí está ahí están las dos mojarritas esas son las que esas son las que mirá que color más bonito como llaman estas mojarritas es la barranquera barranquera solo en el barranque está ajá mirá que panzona comió bastante para buscar esto por ahí o esto nombre es acá el tapón bueno estas están para que sigan viviendo están hermosas se fueron Eder da con la tuya vamos a ver quién agarra esa es la botella más mala esa es la que no va a tener mucho sacala luego no te vayas muy lento también hombre sacala luego no te solo dos y yo con gran cuidado pero vienen a dar una pesca grande mira dos ya sacaste todo ahí está vamos a dar una explicación acá para la gente que no que no sabe de estos peces bueno amigo les quiero explicar muchas personas a veces nos han nos han criticado decir que estos peces están muy pequeñitos así que que no apoyan este tipo de pesca pero les quiero decir a todos que la pepesca este es su tamaño normal ustedes este que pueden ver acá ustedes se comen fritas bien doradas se va con toby espina este es el tamaño normal de una pepesca amigos así que no estamos haciendo captura de peces pequeños o bueno en realidad si son pequeños pero es su tamaño su tamaño normal así que para todos aclararles ahí que estas se comen fritas y les digo que son una delicia total ni espinas ni nada aquí no hay espinas no hay nada que preocuparse y este es su tamaño normal no crecen más son buenas para carnada pero también son buenas para comerlas amigo mire que de gracia ahorita ahorita que estábamos buscando el pan allá el amigo es magnogrita que un perro se vino a comer una bolsa de pan que teníamos ahí ni cuenta nos digo por estar viendo las botellas que el perro se vino a comer se vino a comer la bolsa de pan y nos dejó solo una bueno amigos vamos a seguir poniendo vamos a seguir poniendo carnadas ahorita digo botellas y seguir sacando las las demás plateadas ahí va el chencho amigos a sacar por segunda vez ya se fueron todas hoy nos cayeron dos dos pepezcas hay que cambiar hay que cambiar de lugar porque aquí aquí ya no hay pepezca ahorita ozman va a sacar ahorita hoy nada ozman nada solo dos dos cayeron aquí también bueno nos va a tocar cambiar de de lugar la asusto bien tiene unos chiquititos una es que anda mojarra y cuando anda mojarra ya no una o dos dos ahí anda otra arriba la 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 bien se metieron alguna bueno en la botella se miran grandísimas estas mojarra barranquerita bueno vamos a sacar esa y vamos a poner a otro punto porque por acá ya ya no hay casa adiós pequeña entraron muchas mojarra tres mojarras andan afuera ahí está el problema de la pesca amigos cuando andan mojarritas no dejan entrar la pepesca solo ahí anda una mojarra a ver solo que hay una pepescona grande y una mojarra pequeña el problema que las mojarritas no dejan entrar a la pepesca estas esto es un problema amigos cuando estas andan cerca no dejan entrar a las pepescas ¿cuántas pepescas cayó? tres tres ahí está la de mi hermano igual amigos las mojarras no quieren dejar entrar las pepescas pero andan las mojarras están dando problemas estas mojarras están grandes para peceras están bonitas ya puso en otro lado no dejan estas mojarritas entraron o no si bien esta si tiene más que la otra ahí está unas ocho capturas va a ver pasala 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 ahí está ahí si no había mojarrita bueno amigos estamos ya sacando las últimas botellas por acá está lo que va cayendo si están cayendo algunas ahí pueden ver el amigo chencho que acaba de hacer la última de las últimas sacadas puede estar el amigo ozman bajo los muros del puente ahí está es lo que va cayendo terminamos por acá la pesca amigos por acá están las pepescas que cayeron miren si cayó un buen un buen montón esta pesca es buena amigos la verdad que es bastante efectiva es bastante utilizada por las señoras cuando bajan a estos lugares a lavar pues ellas están lavando por acá ponen su botella la dejan un rato y la la sacan y así es como se logra sacar pepesca y queríamos mostrar esta técnica de pesca que nos habían pedido algunos amigos en el canal y pues ya pudieron ver acá como es que se se capturan con botella las pepescas y vamos a limpiarlas ahorita y las vamos a freír aunque que sea para comer un taco de pepesca por ahí está miren todo lo que todo lo que cayó la verdad que las mojarras no nos dejaron que cayeran muchas más pero ya les digo estas son lo mejor de lo mejor que puede haber para hacer las fritas que se va con todo y espina y no queda nada así que ahí pueden ver las capturas bien cayeron unas 50 pepescas y por ahí las tenemos ahorita van a ver cómo van a quedar fritas que delicia muchachos miren qué delicia bueno amigos miren aquí está la pesca de hoy poquito pero como ustedes pueden ver esto se antoja muchísimo así que aunque sea una tortilla cada uno vamos a probar porque solo para antojar un poquito empiezo 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 una tortilla para comerme las cuatro pepes que me llegué arriba javi 6 6 6 un taco yo ajá creo que sí que es rica es que la pescadora dos tortillas para poner el gino también amigo como el sabor que saborcito tiene tan buena pejo solo para un antojito nomás porque no hay para tanto no amigos este comer así con muy poquito es pecado de verdad se queda uno solo para probarlas porque no hombre esto es lo más riquísimo sinceramente es más rico que comer un pescado grande sinceramente sinceramente hablando fuera de mentiras apurecencia antojar antojito nomás ya voy con mi diminutivo no pero ya es que se van a venir unas pescas verdad osman ah no 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 esto va a ser diferente esto es un entretenimiento antes de me como este pedacito nomás bueno amigos finalizamos por acá la pesca que hubo hoy queríamos mostrar esta técnica de pesca que se ha utilizado por muchos años en este lugar y esperamos que les haya gustado este video y que la hayan pasado muy bien y bueno ya se vendrán unas aventuras excelentes que ahí están estén pendientes siempre al canal que estaremos subiendo muy buenos videos más adelante así que esperamos que la pasen muy bien que estén muy bien dios los bendiga a todos y nos estaremos viendo en una próxima aventura hasta pronto amigos gracias Gracias.